Un fructífero intercambio con los pobladores de la comunidad de Pueblo Nuevo en el municipio de Medialuna sostuvieron los dos candidatos a diputados al Parlamento Cubano por este territorio como parte del programa de socialización con las masas previo a las elecciones del 26 de marzo próximo. Aquí conocieron de los programas de desarrollo local que involucra a los comunitarios para la reanimación de sectores claves de la economía como la construcción, producción de alimentos y la vida cultural al tiempo que palparon el apoyo popular. Desde este escenario dejar claro que cuentan con el apoyo del sector nuestro de la educación, de toda la familia en la divulgación de lo que estamos haciendo aquí. Sabemos que nos pueden llegar a todos los escenarios pero los maestros nos convertiremos en multiplicadores de este mismo escenario en diferentes momentos de forma tal que pueda llegar la voz y los intercambios que hemos sostenido aquí en función de enaltecer la labor que ustedes van a desempeñar en el órgano supremo del poder del estado en Cuba y que a su vez podamos acompañarlo en las decisiones que van a adoptar ustedes en representación del pueblo de Medialuna y de toda Cuba. Desde nuestra posición como persona con discapacidad estamos muy orgullosos, muy contentos y que con nuestro voto y nuestra asistencia a esta convocatoria que se nos hace vamos a mostrar la gratitud que sentimos por esta revolución, por este país tan maravilloso. Para los candidatos un compromiso que asumen apegado a los principios revolucionarios de lealtad y solidaridad humana. Nosotros en medio de todas nuestras responsabilidades también tenemos que asumir nuevas responsabilidades, eso lo hacemos con gusto, lo hacemos con placer porque es lo que nos tocó como parte de este proceso revolucionario. Vamos a representarlo dignamente porque este es un pueblo lleno de una historia maravillosa y también vamos a ser la voz de ustedes. Durante la jornada de intercambio conversaron de temas de interés con los trabajadores de la salud pública, pacientes y escucharon las inquietudes del pueblo. Proceso que se extenderá hasta el próximo 24 de marzo para que los electores conozcan a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por este territorio costero. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.